¡Suscríbete al canal! Nos contás un poquitito, haciendo un resumen de lo que ha pasado para aquellos que no se han enterado en el sanatorio Güemes, donde hay un camillero detenido por ahora. Bueno, en el sanatorio Güemes vienen habiendo situaciones de abuso, las cuales fueron denunciadas oportunamente, y esta última mujer que denuncia un abuso sexual con exceso carnal, lo hace porque ella había estado tres veces operada en el sanatorio Güemes. Esta tercera operación ya conocía a la gente, ya viva hasta rehabilitación. De alguna manera esta mujer era una persona que habitualmente tenía que asistir al sanatorio Güemes. Así las cosas es operada, todas relatan lo mismo, que al inicio de las operaciones existe un contacto con un anestesista de ojos claros, un hombre de alrededor de 50 años, que sorprendentemente tiene acciones anómalas en el protocolo de la anestesia. Por ejemplo, hablan de desnudez todas, de algún acto como, bueno, me abrió el camisolín, me puso en una situación incómoda, siempre hablan de este tipo de cosas respecto del anestesista. Vuelvo a repetir, es un médico de alrededor de 50 años, con ojos claros, algunas relatan que tiene el pelo blanco y otras dicen que lo vieron con la copia. Luego esta mujer, cuando llamémosle María, cuando vuelve a su habitación, observa que está llena de sangre, ginecológicamente hablando, y también con hematomas en todas sus partes íntimas, hematomas muy fuertes, que obedecen a marcas de manos, a marcas de un golpe terrible. Bueno, debido a esas situaciones, ella se da cuenta que algo había pasado, que era la segunda vez que advertía irregularidades al salir de la cirugía, esto le pasa en la segunda y en la tercera, en la segunda no había tanta hemorragia, entonces como no había esa situación de sangre, la víctima no se preocupa tanto, pero sí tenía dolores. En este caso, no solamente venía con dolores, sino con una sangre muy llamativa. Muy inteligentemente llama a su abogado, que es un abogado de familia, porque nunca había tenido problemas de índole penal, al llamar a su abogado de su familia, el colega muy inteligentemente le dice, vos conocés tu cuerpo, si pasó algo o dudás de algo, llama al 911 y no le comentes al sanatorio nada. Así que ella lo hace, llama al 911, en forma inmediata la comisaría número 14, se moviliza, trae todo el protocolo de abuso que corresponde, la asistencia psicológica requerida y psiquiátrica también, bueno, arriban al sanatorio y, bueno, verifica la médica legista que hubo un abuso doblemente agravado, esto, la traducción es que fue penetrada por ambas vías y que es un acceso carnal, lo cual lo hace agravado doblemente por ambas vías, y además con el, por supuesto, el agravamiento de que estamos hablando de un lugar que tiene la obligación de guardarte a vos, de cuidarte a vos, y donde no puede pasar absolutamente nada. Después, al ver las cámaras de seguridad, el sanatorio entrega, entre comillas, a un camillero, por supuesto que no se habla para nada del anestesista, lo detienen, es una persona con antecedentes. Perdón, 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 vos cuando decís entrega, ¿qué quiere decir? Y que sorprendentemente, rápidamente, encuentran al, nosotros sabemos que hay una, de alguna manera, la mayoría de la gente cree que los abusadores son feos y que tienen pocos recursos, es esa imagen popular que no coincide con la debida para nada. Claro, como que no lo pudo haber hecho un médico. Claro, como que no lo pudo haber hecho un médico. Los médicos nunca, los médicos no, jamás. Entonces, bueno, obviamente escuchan parte del relato de la víctima, pero la señora fiscal, en el día de ayer, ratifica la denuncia de la víctima, y además amplía esa denuncia contra un, por supuesto, contra un médico que deberá ser, que ahora es imputado, y que recordemos que en el mes de diciembre del año pasado, ya había sido señalado por la otra víctima, por la otra víctima de abuso. La diferencia entre las víctimas radica en claramente que esta víctima se da cuenta dentro del hospital que fue abusada. ¿Por qué? Porque en el abuso no solamente utilizan miembros masculinos, sino también un objeto pulso contante del... que estaba obviamente en quirófano, y le hacen un corte a la víctima como si fuera a tener familia y fuera necesario abrir una parte de su vagina, lo cual es terrible, ampliamente doloroso, y les voy a contar algo peor en el comportamiento del sanatorio. Cuando el sanatorio se da cuenta de todo esto, obviamente por la llegada de la policía y demás, el tratamiento no fue muy agradable, e incluso una médica le dice no, no, hay que ponerte una crema y una medicación por esta temática del corte. Bueno, y lo que hace el sanatorio es no se lo provee ese medicamento, le da una receta para que vaya a comprarlo un familiar. Es una situación hasta de abandono, pero hay que tener en cuenta que tanto la comisaría 14 que lo hizo efectivo como la orden de la fiscalía fue importante porque tuvo una oficial femenina 24 horas con ella que rotaba por supuesto en sus turnos y también no solamente eso sino también que le prohibieron al sanatorio darle el alta y el alta se le dio ayer a la tarde recién después de una larga discusión de uno de los directivos del sanatorio médica ella con que maltrató verbalmente y de una manera poco cordial trató a la víctima que tenía que irse en ambulancia Ahora Raquel cuando ella digamos regresa a la habitación que viene del quirófano que supuestamente allí fue donde fue abusada ¿no? Sí Hay un no solamente está un anestesista sino que hay todo un equipo trabajando en el en el quirófano también se lo llamó a ellos a declarar porque además hay una hay una nómina ¿no? En tal en tal quirófano está el doctor tal 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 Por supuesto que recordemos porque hubo un colega de ustedes que dijo ayer pero el quirófano es donde entra mucha gente bueno evidentemente yo estuve muchas veces operada y mucha gente no es un pasillo un quirófano obviamente el quirófano tiene un protocolo determinado con gente especialmente autorizada y dentro del quirófano nunca hay más de cuatro personas de hecho en época de COVID se reduce al mínimo más todavía se reduce al mínimo la cantidad de médicos por supuesto sabemos que hay una instrumentadora sabemos que hay dos cirujanos normalmente toda cirugía y en cuarto lugar se encuentra el anestesista lo que sorprende también que esta víctima se despierta de la anestesia en su operación en su habitación lo cual es sorprendente porque nosotros sabemos que para despertar de la anestesia lo hacen comúnmente en un box continuo al quirófano en una situación intermedia donde el anestesista controla tu despertar bueno no ocurrió de esa manera en este caso y lo sorprendente también es que le iban a dar el alta inmediatamente y que gracias a este a esta intervención policial el alta no operó en forma inmediata ahora y ella generalmente después de una operación viene viene tu médico el que te operó a chequear a ver cómo estás y demás eso ella lo recibió recibió la visita de los médicos pero sí pero todo muy digamos de alguna manera diferente a lo habitual eran todas situaciones que se presentaban en forma diferente fíjese que todas estas víctimas tuvieron el alta en forma inmediata donde parece de alguna manera con una rapidez sorprendente donde nosotros sabemos que aún en época de COVID tenemos que demorar y esperar bastante por el alta y la intervención de nuestros cirujanos bueno lo que queda en claro es que los cirujanos no tienen nada que ver porque las tres víctimas yo ahora puedo hablar de cinco víctimas las tres víctimas que yo tengo y las dos que me llamaron en el día de ayer y hoy estas víctimas relatan distintas operaciones quirúrgicas por ejemplo una habla de una operación cardíaca otra habla de una operación traumatológica otra habla de una gastroenterología otra habla de una laparoscopía que es una cirugía más bien para diagnóstico claro pero lleva anestesia general recordemos que si bien es diagnóstica lleva una anestesia general lo cual hace muy parecido a las otras operaciones y qué edades tienen las víctimas las que están en proceso judicial conmigo veintipico dos y una la última cuarenta y siete es una mujer que aparenta por lo menos treinta y cinco años pero tiene cuarenta y siete y esa mujer le había dado porque se lo había pedido reiteradamente le había dado a a un señor que se presentó en un momento como enfermero le había dado su teléfono para porque decía este enfermero que le quería tramitar tramitar algunos turnos bueno ella se lo daba porque estaba todo el día ahí y tenía confianza en todos se lo digo pero tuvo que bloquearlo porque este señor llegó a decir cosas como que él no iba a caer porque sabía mucho lo que pasaba entre el quirófano del sanatorio Güemes ¿no? Ah, tremendo Mirá Raquel es tremendo ahí tenemos nosotros el comunicado del sanatorio que lo dieron a conocer vos seguramente lo habrás visto pero se lo mostramos justamente a la audiencia a propósito es un comunicado escueto muy pequeño pero bueno sé que el sanatorio se vino ahora a la justicia o por lo menos lo que dice lo tenemos ahí diré a ver a ver vamos a ver ahí está desde el sanatorio Güemes queremos expresar que lamentamos profundamente la situación que es de público conocimiento contamos con estrictos protocolos para asegurar la integridad de nuestros pacientes y garantizar una excelente atención médica y calidades humanas poniendo al paciente siempre en el centro por eso estamos siempre a disposición de lo que la justicia solicite y de cualquier otro organismo que así lo requiera para poder esclarecer la situación lo más pronto posible en nuestra institución nos dedicamos a cuidar la salud de nuestros pacientes y de sus familiares guiados por valores de transparencia y verdad asimismo propiciamos un acompañamiento incondicional a la sociedad siendo en esta pandemia el sanatorio que mayor cantidad de pacientes con COVID-19 atendió firmado sanatorio Güemes es bueno bastante escueto y a veces es lógico que tampoco ahonden mucho en detalles pero yo creo que la atención ha sido realmente muy mala a mí me prohibieron el ingreso tuve que ingresar más tarde estuve una hora esperando quería comunicarse conmigo el departamento legal cosa que yo no permití porque en realidad no tengo nada que hablar con un departamento legal el departamento legal nos veremos en tribunales ahora realmente no me interesa y quiero decirles que la segunda denuncia la segunda denuncia que hace Noelia y que fue pública en diciembre del año pasado esa denuncia se adulteraron las cámaras de seguridad y presentaron cámaras de seguridad de otro día donde mi clienta y la paciente no se veía y donde bueno lamentablemente y por intermedio de un fiscal que no puso mucha atención en la investigación adulteraron las pruebas la diferencia vuelvo a repetir entre las pacientes es que esta mujer María llamémosla se dio cuenta del abuso dentro del sanatorio y las otras fueron al llegar a sus domicilios esa es la diferencia importante en la pérdida de pruebas claro ahora usted sabe si las autoridades de la clínica del sanatorio intentaron comunicarse con alguna de las víctimas no no lo hicieron ni tampoco conmigo no lo hicieron y no corresponde ahora no no desde ya pero digo como hay tanta irregularidad tal vez no digo bueno yo la verdad te diría que también depende del abogado yo tengo una denuncia que llevo contra otra institución de más prestigio que el sanatorio Güemes y esos obviamente fueron de alguna manera contactados por el abogado que tenía esa a esa clienta mía que bueno eran de los que conocemos de típicamente negociación ustedes saben que cuando hay un abuso en un equipo de fútbol la diferencia existente entre cuando arribo yo o cuando arriba un abogado de negociación todo termina en la nada desaparecen las lesiones desaparece la violencia de género y en este caso tienen muy en claro quién soy yo y no se comunican claro Raquel la última y te pido si podemos hacer un resumen porque estamos a dos minutos del cierre del programa estás con el tema Carrasone también vamos a recordar es un abogado que está acusado del femicidio de su pareja Estela Marisequeira cuyo cuerpo nunca se encontró hasta el momento pero está en etapa de ya comenzaron las audiencias ¿no? si exactamente declararon todos incluso declararon las personas que hicieron los llamados falsos extorsivos pidiéndole dinero a él mismo porque esa era la estrategia de él hacer pasar todo como un secuestro extorsivo así que en realidad les puedo decir que la semana que viene declaran amigos de la querellante una familiar de Estela y el doctor Pierri que fue convocado por el doctor Carrasone ¿como qué? ¿como testigo? testigo testigos los días miércoles y declaran los testigos vía Zoom y estamos ahora llevando a cabo un largo expediente que todos los miércoles nos tiene ocupados ¿no? desde las 9 de la mañana hasta horario de la noche pero en realidad por el momento el doctor Carrasone no supo defenderse y su situación es bastante comprometida dentro de la causa bien vamos a seguir el caso te vamos a convocar seguramente en breve cuando ya estés sustanciándose ¿cuándo calculás que podrá haber sentencia? no no yo calculo que como vienen las cosas por lo menos 3 meses más 90 días más perfecto va a demorarse bueno Raquel te mandamos un beso y gracias como siempre por atendernos no gracias a ustedes es un placer un gusto gracias hasta luego hasta luego Raquel Hermida la doctora Raquel Hermida tremendo los dos casos donde no hay no hay cuerpo pero obviamente hay una investigación que así lo determina que habría sido bueno hasta ahora hay que hablar de presunto sin embargo está detenido hay alguna prueba que lo involucra directamente contradicciones inclusive también en el caso de Carrasone y después lo otro bueno ya lo que hemos contado es tremendo te vas a curar y te pasa esto bueno nos vamos hasta mañana nos vamos hasta mañana a las 5 de la tarde no a las 10 a las 5 no a las 5 de la tarde exactamente bueno ya es jueves mañana si mañana es jueves vamos vamos que faltan menos falta menos bueno si nada tenés que hacer por favor quedate en casa si tenés que salir lo único como siempre que te pedimos con Andrea y con Mercedes es que te cuides hasta mañana chao chau 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 chau